Y con el torneo Sir Artur, que se realizará en Medellín, terminará el calendario del badminton en el país. Los integrantes de la selección Antioquia de badminton tuvieron una intensa preparación internacional antes de la Copa Sir Artur, con la que se cierra el calendario de este deporte en Colombia. Cada vez vamos creciendo más y subiendo el nivel en Antioquia, tratando de hacer esfuerzos como salir internacionalmente para poder ir cogiendo partes del badminton de diferentes países. España, Francia, Brasil fueron los países en los que los badmintonistas antioqueños mejoraron su nivel antes del evento, que será en el municipio de Bello. Esa es la estocada final del año, es donde debemos demostrar toda la preparación que logramos tener por fuera del país, y acá con el entrenador Camilo en Antioquia. Entonces vamos por el oro en esta Copa Sir Artur, por esta tercera Copa. El Sir Artur es el campeonato por equipos más importantes del badminton en Colombia, y los antioqueños defenderán el título que consiguieron el año pasado. Es un torneo por equipos y es como una preparación de lo que va a ser el Juegos Nacionales, y porque hay buen nivel en el torneo. Desde este jueves y hasta el domingo, nueve equipos provenientes de Cundinamarca, Bogotá, Rizalda y Antioquia se enfrentarán en el municipio de Bello para conocer al mejor del badminton en el país.